Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas lograron el traslado a Puerto Seguro de una embarcación costarricense que llevaba al menos tres días a la deriva en aguas panameñas. Se trató de un barco denominado María de los Ángeles y que había zarpado del puerto de Golfito el 11 de marzo y se esperaba el regreso para el 17 de este mismo mes. El informe explica que se recibió una alerta de emergencia en la que se solicitaba una ayuda por parte de una nave, pero no se consignaba el nombre ni la ubicación. Ahí entra una alerta, pero no sabemos el barco cuál era ni qué posición estaba, entonces comenzamos a radiar a barcos a los países amigos, pasando la alerta de que hay un barco en problemas. Nosotros tenemos ya tres días de estar patrullando las aguas del Pacífico Sur con el servicio aéreo de apoyo y guardacostas y anoche un barco carguero, carga internacional que venía del canal de Panamá, iba para Caldera en aguas muy cercanas a las costarricenses, pero en aguas límites panameñas, ellos localizaron la embarcación como a unos 80 kilómetros de la costa. Es así que el servicio de guardacostas desplazó sus patrulleras a la búsqueda en el Pacífico Sur, sin resultado alguno. Al mismo tiempo, se comunicó con embarcaciones en aguas nacionales e internacionales sobre la desaparición. El punto de unión se logró cerca de Punta Burica y de la patrulla 82-4, Pancha Carrasco, que trasladó al María de Los Ángeles hasta el puerto de Golfito. Al parecer, los desperfectos mecánicos los llevó a aguas internacionales. El director del Servicio Nacional de Guardacostas, Martín Arias, explicó que tras el traslado y una vez en puerto, se coordinó con la Cruz Roja para determinar la salud de los cuatro tripulantes quienes estaban en perfectas condiciones. Nos pasan la información de que ya la encontraron en la red que hacemos de alerta y una patrullera nuestra a las cuatro de la mañana ya se encontró con el buque carguero y ya los llevaron a Golfito para el sitio seguro y se entrevistaron qué les sucedió y también para que ellos puedan tener atención médica, que en realidad estaban muy bien de salud, pero ya se sientan seguros en suela nacional. El pesquero mantenía cuatro tripulantes, incluido el capitán Eduardo Umaña y también los tripulantes identificados como José Francisco Villalobos, Joan Álvarez y José Umaña.